La ley 9875 del año 2020 dispuso el traslado temporal de feriados. La anexión del partido de Nicoya se celebra el 25 de julio. Este año es martes, por lo que el feriado se trasladará al lunes 24. Situación similar ocurrirá con el Día de la Madre, ya que el 15 de agosto también será martes y se trasladará al lunes. Patronos tienen que tomar en cuenta que precisamente conforme a lo que está establecido en esta ley, ese lunes es el día que se va a hacer uso del feriado. Entonces, los días feriados no se pueden trasladar, pero por parte del patrón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el trabajador le toca trabajar ese día 14, por ejemplo, de agosto, el patrono no le puede decir, bueno, se lo cambio por el viernes, entonces no venga el viernes a trabajar y así no se lo pago doble, no. El próximo 2 de agosto, Día de la Virgen de Los Ángeles, será miércoles. Sin embargo, esta celebración no es de pago obligatorio. Hay que tomar en cuenta que cuando son feriados de pago no obligatorio, la clave está en saber cuál es la modalidad de pago. Es decir, si el pago es semanal y a la persona le toca laborar en un día feriado, como este 2 de agosto, que es un feriado de pago no obligatorio, entonces cuando el pago es semanal se le reconocerá el pago de un salario sencillo, es decir, de un día sin que sea pagado doble. En la corriente legislativa se manejó un proyecto de ley para que la celebración del Día de la Madre no se cambiara. Incluso los diputados aprobaron una moción para dispensar de trámite, sin embargo, no avanza. Algunos sectores, especialmente de turismo, no estuvieron de acuerdo, ya que a su criterio los fines de semana largo generan una reactivación económica. Los especialistas en Derecho Laboral recuerdan que los días feriados no son de trabajo obligatorio. La remuneración dependerá de la forma de pago, al igual que las horas extras.